¡Qué chingón es México, el país más noble! ¡Qué bonito es el lugar y se lo quieren chingar! ¡Qué bonito hablas, qué bonito dices, qué bonita manera tienes de convencer! Como un gran profeta, con un pinche choro Engañas a la gente para utilizar En una campaña de puras mentiras Llegaste a ese trono y no te quieres bajar La enfermedad más grande, aparte del dinero Es el conquistar al poder hasta vomitar Tienes a tus guarros, que te cuidan la espalda Y tu vieja es una traidora y nunca lo sabrás ¡Gracias! 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 Pero lo más chido es que ya no te creo ¡Gracias! 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 Gracias.